Muy bien, expresa en notación científica los siguientes números, nos dice el problema. Diríamos solución. Solución. El número uno, profesor, tiene exactamente nueve ceros. Entonces, si yo pongo el valor tres, nueve ceros, vamos a ver acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve ceros. Esto significa, profesor, que esto sería tres coma cero por diez. ¿A la cuánto? A la nueve, porque acá está la coma y corre los nueve. A la nueve, ahí está. El siguiente, dos. Dos. Este valor tiene diez ceros. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y luego diez y diecisiete. Entonces, esto, debemos llegar hasta acá. Entonces, pongo uno coma siete por diez. Uno, acá está el decimal, la coma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. A la once. El siguiente. Tres. El número tres tiene ocho ceros. Entonces, diríamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, cinco y seis. Este valor sería, entonces, seis coma cinco por diez. Y cuento que la coma está acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez a la novena. En el número cinco. Profesor, el cinco tiene siete ceros. Veamos. Sería. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y está acompañado por el número nueve. Listo. Entonces, esto será nueve coma cero por diez, profesor. Y digo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A la séptima. En el número seis, estaríamos diciendo que hay ocho ceros. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y el dieciséis estaría de este modo. Sería uno coma seis por diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A la novena. En el siguiente, siete, profesor, estaríamos diciendo que hay seis ceros. Y diríamos acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el dieciséis. Y esto sería uno coma seis por diez. Acá el cero coma decimal está acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y una siete. A la séptima. Ahí está. Seguimos. El número ocho, profesor. Ocho. Estaría con el ocho con siete ceros. Entonces, comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cero. Y acompaña el cinco ochenta y dos. Y esto sería ocho coma veinticinco por diez. ¿A la cuánto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y una diez. A la décima. Ahí está. El número nueve, profesor. Nueve. Tendría seis ceros. Entonces, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ceros. Y el treinta y dos. Esto significa tres coma dos por diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y una siete. A la séptima. Por último, el número diez. Estamos hablando que tiene siete ceros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y uno siete. Y acompaña el cuatro, el seis y el cinco. Entonces, esto es igual a cinco coma sesenta y cuatro por diez. Y debo llegar hasta acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. A la novena. Esto sería las nomenclaturas que se pueden dar como notación científica de dichos números. Ya saben, mi querido amigo, el éxito está en tus manos. Solo esfuérzate por ello.